Pues a mí, o sea, cuando yo la vi me voló la cabeza, no la había visto en persona y cuando por fin la vi fue como una locura. Y luego nos dijeron que esta pintura pues cambia de color con la luz que le pongas, entonces también fue como un plus de hora, que locura. Igual, si alguno de ustedes quiere pasar y decir algo al respecto de la pintura o algo que haya registrado, que está chido. Pero bueno, esto es mi proyecto personal, vamos a empezar con una canción que se llama Encrucijados. Se la escribía a Pana, el año pasado he ido viajando mucho y esta canción es un poco como diciendo aguanta, aguántame, aguántame. O sea, como ahí va, ahí va, ahí va, espérame, ¿no? Pero un poco va por ahí, ¿no? Y bueno, espero que la disfruten y listo. Ya voy a empezar con que me voy, estos viajes sí que nos cansan. Qué difícil irse solo hoy, solo para estar encrucijados. Tú retomas el caparazón, fuerte que te hizo lo que eres. No me daba cuenta que viajar crea un hueco entre nosotros. Y me siento de nuevo solo, volando hasta regresar. Te quedas guardando fuerza, pasando este temporal. Estamos encrucijados, nos queda un poquito más. Vamos dando ambos lo mejor, cueste lo que cueste para ambos. Y somos un equipo ganador, cuando vamos lento y nos soltamos. Y nadie puede estar entre tú y yo, solo el calendario dilatado. Y aunque a veces lejos es mejor, cuando estamos lejos yo te extraño. Y me siento de nuevo solo, volando hasta regresar. Te quedas guardando fuerza, pasando este temporal. Estamos encrucijados, nos queda un poquito más. El tiempo se va agotando, lo vamos a derrotar. Estamos encrucijados, nos queda un poquito más. El tiempo se va agotando, lo vamos a derrotar. Me siento de nuevo solo, volando hasta regresar. Me siento de nuevo solo, volando hasta regresar. Te quedas guardando fuerza, pasando este temporal. Estamos encrucijados, nos queda un poquito más. El tiempo se va agotando, lo vamos a derrotar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a parar un minutito nada más para cambiar la sesión y poder hacer la siguiente canción. 1, 2, 3, 4 De noche sales con tu disfraz, de día no te sientes capaz. Esconde siempre tu identidad, justiciando lo que te han hecho más. Me he dado cuenta que en verdad soy uno más. Que pasa el tiempo y no me vuelvo singular. Y empiezo a hacer las paces con la realidad. que todos somos batman, que todos somos batman. Oh, 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 que yo también soy Batman Batman, Batman Si una torre ves la ciudad, vigilas a todos los demás Velando por su seguridad, sin ver que solo puede salvarte a ti He dado cuenta que en verdad soy uno más Que pasa el tiempo y no me vuelvo singular Y empiezo a hacer las paces con la realidad Que todos somos Batman Que yo también soy Batman Que todos somos Batman Que yo también soy Batman Oh 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 Yo soy Batman, no 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 Que todos somos Batman Que yo también soy 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 Batman Aplausos 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 Aplausos